Como un bote, mal adentro, creando olas en el agua Como una sola acción, y llega hasta el alma Puede ser una chispa, que ocasione que explote Y todo lo que me callé, me pesa dentro de mi ser Hoy aquí lo gritaré, y no podrás oír porque Es mi momento, dejo atrás todo, cabeza en alto Con mi canción, que prueba que soy más fuerte Es mi momento, ya no importa si quieres creer o no Estoy dispuesta a luchar por mí Perdí amigos y sin dormir, todos piensan que solo pienso en mí Solo pienso en mí, años ya que dejé mi hogar Y siga ardiendo en mi interior Pero creo en mí, sí creo en mí Y todo lo que me callé, me pesa dentro de mi ser Hoy aquí lo gritaré, y no podrás oír porque Es mi momento, dejo atrás todo, cabeza en alto Con mi canción, que prueba que soy más fuerte Es mi momento, ya no importa si quieres creer o no Estoy dispuesta a luchar por mí A luchar por mí Como un bote, para adentro Creando olas, en el agua Como una sola acción, y llega hasta el alma Puede ser una chispa Que ocasione que explote Es mi momento, dejo atrás todo, cabeza en alto Con mi canción, que prueba que soy más fuerte Es mi momento, ya no importa si quieres creer o no Estoy dispuesta a luchar por mí Estoy dispuesta a luchar por mí